Hola, muy buenas, bienvenidos a todos de nuevo a mi canal David Tech. Hoy vamos a crear un vídeo de realidad virtual en 360 para poder visualizar en YouTube y es un proceso muy sencillo. Sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Lo primero que vamos a hacer es abrir el Insta Studio 2019. Vamos a buscar el vídeo que queremos importar. Veremos que tenemos un archivo de la Insta, en concreto dos, uno por cada lente, con que arrastremos uno es suficiente. Nos lo va a cargar en nuestra aplicación de Insta y vemos que el vídeo tiene la vista flat, que se llama. Nos aseguraremos de que tanto la estabilización como el lock direction esté habilitado y que el stitching esté normal, ya que no estoy usando ninguna... no estoy usando la lens guard, ni estoy usando ninguna funda. Chromatic Calibration es importante también dejarla marcada y luego ya el tema del sonido, como vosotros queráis. Si queréis probar el Background Noise Reduction lo podéis probar y ver cómo queda. Como veis estoy en View y en Vista Flat. Podemos probar las otras vistas para que veáis cómo quedan, pero la que nos interesa exportar es la Flat. Entonces para ello vamos a darle al botón de exportar, guardamos los cambios, elegimos el codec H.265 y voy a ponerle un bitrate bastante alto para que luego nos penalice menos YouTube con su compresión. Vamos a dejarlo alrededor de 150, son las pruebas que he hecho antes y parece que se ve bastante bien. Le damos nombre a nuestro fichero y elegimos la ubicación donde lo vamos a guardar para poder trabajar con él en Adobe Premiere. Este proceso puede tardar un poco porque es un vídeo con mucha información, muy grande. Estos son 4 minutos de vídeo en 5,7K y puede que tarde aproximadamente una hora. Una vez que tengamos nuestro vídeo exportado, son 4 GB en este caso, lo importamos en nuestro proyecto de Adobe Premiere. Vamos a ver las propiedades del archivo y veremos que es un archivo de 5,7K, como podemos comprobar. 30 fotogramas por segundo en nuestro caso. Entonces lo que vamos a hacer para crear la secuencia con este formato es arrastrar directamente el vídeo a la línea temporal y ya nos crea la secuencia que si comprobamos sus propiedades será una secuencia en 5,7K también. Si vamos a efectos y escribimos VR, nos van a salir todos los efectos que podemos utilizar en un vídeo de realidad virtual, tanto efectos de vídeo como transiciones. Lo primero que vamos a utilizar para este vídeo es el Rotate Sphere. Si lo aplicamos, vemos que en efecto se nos ha creado un apartado y luego este botón de aquí nos permite ver la vista 360 y nos permite movernos a través de ella. Si no os aparece este botón tendréis que darle al más, buscarlo y luego darle a OK para que os aparezca. Lo podéis habilitar y deshabilitar cuando queráis. Si lo dejamos y ahora veremos que tenemos en el Effect Controls una serie de parámetros que podemos utilizar. Si cambiamos el Tilt veremos que se deforma y luego no va a ser muy útil a la hora de verlo en realidad virtual. Entonces vamos a dejar eso en 0, a no ser que tengáis que corregir el horizonte, en cuyo caso sí que tendréis que jugar con este valor para dejarlo nivelado. Con el pan nos movemos de un lado a otro y donde dejemos la posición en el medio, como en este caso, es lo que la persona que esté viendo vuestro vídeo va a ver de primeras. Entonces, intentad dejar este punto del pan donde queráis que vaya a mirar la primera vez que abra el vídeo. Veis que si cambiamos el rol también se deforma y no va a ser bastante práctico, salvo que tengáis que hacer una corrección para vuestros oyentes. Bueno, aquí una vez que ajustéis si estáis a gustos con los valores, pues podéis seguir la edición. A pesar de ser un vídeo 360 de realidad virtual, podemos seguir editando como si fuese un vídeo normal. Por ejemplo, podemos poner efectos de transiciones para vídeo. En este caso simplemente ponerle Dissolve para la entrada y la salida del vídeo, sin mayor complicación. Y también podemos, como con Call of Duty Video normal, hacer una edición del color. Bueno, en este caso vamos a quitar el sonido ya que no nos interesa. Para poder editar el color nos vamos a color y lo primero que voy a hacer es aplicarle un LUT. Quiero hacer algo rápido para que veáis que cambie, pero no detenernos mucho en cómo se haría esto, que lo podemos ver en otro vídeo. Simplemente voy a modificar los apartados. Lo único que tenéis que tener en cuenta aquí es muy importante no tocar parámetros que afecten a los bordes de la imagen. Como el viñeteo. Si cambiáis el viñeteo vais a conseguir que en donde se hace el cosido de la imagen aparezcan artefactos o zonas negras y no va a quedar nada bien. Entonces podéis tocar todo, saturación, contraste, exposición, sombras, altas luces, pero no toquéis la viñeta. Voy a ver en este ejemplo, voy a demostrar poniendo una viñeta. Veis que se oscurece la parte de los bordes. Si ponemos la vista 360 y nos vamos a los bordes se van a empezar a ver pequeñas imperfecciones que no quedan nada bien. Por eso es muy importante dejar la viñeta sin tocar o cualquier ajuste que afecte a los bordes. Una vez estéis contentos con como haya quedado color, volvemos a editar. Cuando estéis ya completamente seguros, lo que podéis hacer es agregar textos a este vídeo. Vamos a agregar un texto normal. No nos vamos a complicar con textos especiales. Y quiero que veáis una cosa. En principio parece que está bien, que no hay ningún problema, pero si cambiamos a la vista de realidad virtual, queda raro. No parece que quede como debería quedar. Entonces esto tiene un arreglo. Como os conté antes, hay efectos especiales para cuando son vídeos en realidad virtual. Esto afecta a los textos también. Si escribimos VR de nuevo, vamos a ver que tenemos Plain to Sphere, que si se lo aplicamos al título, nos va a cambiar sus propiedades y lo va a integrar en la imagen de realidad virtual. Como podéis ver, queda muchísimo mejor. Este texto podéis cambiarle la escala, hacerlo más grande, moverlo de un lado a otro, inclinarlo, rotarlo, hasta que lo tengáis como vosotros queráis. Una vez que estéis contentos con el resultado, vamos a exportar, con exportar media. Vamos a elegir el nombre que queramos para nuestro archivo final. Este será el vídeo que luego subiremos a YouTube en caso de que esto es lo que queráis hacer. Aquí vemos que tiene el formato de 5.7K y aquí en estas opciones vamos a ver, vamos a marcar que lo haga a la máxima profundidad, el renderizado. Vamos, lo más importante para que YouTube no nos lo fastidie es ajustar un VR bastante alto, en este caso pongo 150 y sobre todo tener activado que es un vídeo de realidad virtual. Si no, YouTube no lo reconocerá como tal. Simplemente tenemos que hacer estos ajustes antes de exportar y una vez que tengamos el archivo generado, que pasará más o menos unos 40-35 minutos, 30 minutos va bajando, tendremos el fichero listo para subirlo a YouTube. Como veis, no es algo muy complicado, requiere muy poquitos conocimientos de nuevo y el resultado es bastante alucinante. Tanto en ordenador como en dispositivos móviles, vuestros suscriptores podrán ver el vídeo en realidad virtual, incluso utilizando las gafas óculos o cualquier otro tipo de gafas de realidad virtual. Espero que os haya gustado, si es así por favor suscribiros y darle a la campana y así podréis enteraros de mi próximo vídeo. Muchas gracias de nuevo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!